este episodio corillo ok antes de empezar quiero dejar claro que hace tres años yo me senté con Alexis Valdés y hablamos brevemente de el impacto que tuvo esa entrevista en en mí y no de manera creativa de de algo bien importante que sucedió en este podcast o en este canal de youtube como ustedes lo quieran ver es básicamente la conversación que inicia esta entrevista a lo que yo entiendo uno de los pioneros del stand-up hispanoparlante el gran comediante cubano Alexis Valdés pero antes de ir a esa entrevista que quedó brutal estoy bien satisfecho con la conversación que tuvimos quiero darle las gracias a los mejores calzoncillos de puerto rico y el mundo entero estoy hablando por supuesto de nada más y nada menos que los calzoncillos grana yo ahora mismo tengo calzoncillos grana era esto calzoncillos grana bien al día que yo hago eso y de momento digo quizás no es el mejor look mostrar los que la la el elástico de grana acompañado de mi pipa en constante crecimiento pero por otro lado digo diablo es que me veo demasiado brutal los calzoncillos grana hacen que mi pipa luzca bien se camuflaje se formalice de una manera bonita claro si tengo los calzoncillos grana no tengo los calzoncillos del primo tuyo si tú quieres apoyar este podcast métete ahora a granapr.com y compras puedes comprar calzoncillos camisetas o camisillas granapr.com y vas a estar así igual legalán desde novelas que yo quiero darle las gracias también a aeronet las personas responsables de que este producto tú de momento puedas ponerte los headphones o los earbuds o los iPods es que se llaman los i los headphones y escuche esto en formato podcast porque el wifi permitió que esto se grabara de una manera triunfosa y por wifi llegar a una computadora y se distribuyera alrededor de todo el mundo y tú puedas estar en china o en constantinopla en turquía o allá en australia que hay gente escuchándonos allá eficientemente este podcast por aeronet un internet de banda ancha triunfoso chancho que tú no tienes idea si tú quieres aeronet métete en cualquier red social escribe aeronet pr mira quiero internet yo vivo en atorrey cómo hacemos eso real y ellos te dicen aeronet aeronet pr en todas las redes sociales quiero darle las gracias a font boutique and coffee shop y ahora mismo yo estoy grabando esto antes de tiempo son no sé si si tengo shows corriendo ahora mismo pero lo que deberían hacer es seguirme en mis redes sociales como chente y drach en todas las redes sociales quiero que me sigan escuchando vía podcast estamos rompiendo con los números de los podcast y cuando digo podcast me refiero en formato audio estamos rompiendo en spotify en el app de itunes que es el que viene aquí en en el celular de en el iphone ya ready que se llama podcast no sé si lo ven por ahí pero el violetita es un de estos un icono violetita que ya viene en el celular ahí descargadito en podcast adicto en android estamos rompiendo en el formato podcast así que gracias a todo mundo por el apoyo ahora sí disfruten de esta súper entrevista alexis valdejo que es la que hay corillo hoy tenemos un clave masacote una persona que sin saberlo cambió todo el rumbo de de todo lo que es gallimbo estudio y estos podcast y él se va a enterar en breve a qué me refiero un fuerte aplauso a productor comediante guionista poeta director etcétera etcétera el gran comediante mi opinión yo lo catálogo como comediante alexis valdeja que es la que alexis bienvenido chico bueno qué buena que buena es una introducción y nada dolorosa me encantó te voy a decir y un poquito más y la digo en verso te voy a decir a qué me refiero cuando digo esa introducción que la cosa se puso caliente ya estoy en el podcast y esto empieza así de fast porque aquí estoy consciente algo algo interesante pasó y es que la última vez que tú estuviste digo quizás viniste en el va y ven pero la última vez que estuviste en este podcast fue hace tres años si estás promoviendo algún stand up y yo dije sabes que yo quiero entrevistar a alexis y quiero entrevistarlo en vídeo quiero incorporar el vídeo para esta época del podcast yo solamente grababa conversaciones en formato audio y todavía este producto mucha gente lo consume en formato audio pero como puedes ver ahora pues tenemos cámara chiquichija pero tu entrevista fue la primera que yo hice de este podcast en vídeo verdad y desde ese entonces yo dije wow lo vi un montón de gente vamos a mantener así que en efecto fuiste el catalítico yo fui 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 pionero seremos como el che by the way la otra vez estabas promoviendo un show y yo fui y sé que tienes show próximamente tengo la fecha de aquí el 14 15 en bellazate san juan 15 y 16 bueno 15 y 16 bueno a ver vamos a ver el 15 tengo bellazate san juan y el 16 ponce la perla ¿no? pero ahora ahora van a abrir yo las tengo mera mera yo las tengo usted no se preocupe usted no se preocupe que tú entonces lo puse mal y todo lo puse mal en mi red y todo 15 y 16 santuce 17 en ponce está aquí ya en tcpr.com ticket center o llamando al 787-7925 bueno quiero aclarar que la gente también puede ir el 14 lo que no voy a estar claro pero nadie los priva de nada el teatro es libre ¿me entiendes? que entren y ya voy a repetir las fechas 15 y 16 aquí en Santurce en el centro de bellazate y el 17 en el teatro La Perla primera vez que voy a Ponce ¿tú sabes qué? yo fui yo que era fan de la sonora ponceña de toda la vida ¿ah de verdad? con un muchacho yo fui y mira cuán más amado yo soy a mí me encantó Cristina yo me disfruté todo el show el aspecto de personajes la incorporación de Cristinito el stand up estándar súper chévere y yo después fui al camino y me dijo acho quiero hablarle de este de esta rutina dios lo tengo aquí una nota que quizás la voy a incorporar y yo llegué ahí y ahí estaba Gilbertito Víctor Manuel y yo dije yo creo que yo no voy a poder hablar con Alex te saludé y me fui para el carajo oye pero coño me quedé con eso que me podías haber dado una nota ahí digo eran unas tonterías tú eres bien tú eres bien o sea se nota en tu trabajo escénico el trabajo que hay como escritor literario sí tú te consideras ¿qué tú te consideras? yo soy un desconsiderado ajá no pero realmente chico con los años cada vez pienso más que pienso más que que soy un escribiente vaya ¿de verdad? no sé decir cada cada vez disfruto más el proceso de escribir ok porque yo en mi principio yo siempre he creído mucho que el guión el guión es lo más importante es lo más importante ¿no? como dice Woody Allen de un buen guión se puede hacer una mala película pero de un mal guión no se puede hacer una buena película exacto tú puedes destruir un buen guión pero no puedes arreglar en el camino un mal guión entonces yo siempre la base que lo aprendí por necesidad me fui a España a vivir en Cuba me escribían cuando me fui a España no conocía a ningún escritor y entonces empecé a escribir yo por necesidad y eso me vino muy bien porque dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos claro y me vino muy bien porque entonces yo fui capaz de generar mi propio material que creo que al final te salió bien no y debería ser el camino de casi todos los cómicos o es el camino de todos los cómicos hay cómicos por ejemplo en los cómicos americanos que tienen unos presupuestos altísimos se buscan guionistas que les ayudan pero generalmente la base eres tú no y yo creo que tu desempeño escénico si tú trabajas como actor en un sitcom en una película está bien pero si tú te vas a parar en un escenario a recitar chistes yo creo que se siente aunque haya otros comediantes quizás hayan metido la cuchara en esta rutinita aquí en este cuento acá claro se siente como que no no él escribió eres tú sabes aquí porque hay un trabajo también de George Carlin le llamaba the world economy es como que hay palabras que si no ayudan al chiste no van claro y se nota bueno yo creo que eso es el humor fundamental y creo que la gente que no se dedica al humor a veces no se da cuenta que una palabra que sobra jode el chiste si es decir porque el humor es ritmo y una palabra que rompe ritmo sería como una canción una palabra que no entra yo creo que es lo mismo el humor es música y el ritmo si hay algo ahí y que difícil es enseñar ese timing wow como que y el otro día lo estaba hablando seguramente se tiene o no se tiene con Monclova tuve esta conversación René Monclova quizás tú lo conoces un gran actor y comediante de aquí que el timing de comedia no es otra cosa que quedarte callado por ese instante hasta el último posible momento que vas a decir la línea y funciona claro pero eso no es enseñable el otro día yo estaba yo estaba recordando un chiste y yo mismo me di cuenta yo mismo me puse a pensar como si me estuviera observando de afuera digo mira como yo mismo fíjate cosas más locas como yo mismo el final del chiste lo digo más rápido porque el chiste el humor se basa también en la sorpresa claro si la gente espera el final ya no hay gracia claro entonces el final no lo pueden esperar y tampoco se te puede adelantar el público tienes que ir tú más rápido que ellos que bueno es cuando tú como público crees que sabes lo que va a pasar y se van por otro lado y tú dices wow eso está cabrón pero yo creo que eso es para todo para la comedia para el drama para un espectáculo es algo donde hay espectadores expectantes y entonces el espectador no puede saber lo que va a pasar el giro el cambio de perspectiva es lo que a la gente hey para ya sea es lo que le saca las lágrimas a la gente o lo que le saca la risa es lo mismo al final yo creo ¿viste Joker? sí me encantó me encantó cuando ¿cuál fue la última película que tú trabajaste? la última película que hice fue creo que arroba una película que hice en Dominicana ahora ahora acabo de terminar de escribir mi mi próxima película que estoy ahí buscando la financiación pero cuando vi Joker me dio envidia actoralmente yo vi esa película yo no gracias a Dios yo no me considero actor pero cuando yo vi eso yo dije este cabrón acaba de devaluar todos los otros trabajos actorales del mundo esto está en un nivel tan exagerado sí está cabrón está cabrón pero te voy a decir una cosa una cosa un poco bueno no sé si autosuficiente pedante o exceso de confianza yo creo que puedo hacer algo parecido muy bien sí porque yo en mis inicios como actor yo empecé siendo actor yo siempre hacía personajes de ese tipo de verdad personajes extremos raros el personaje primero con que yo triunfé en Cuba se llamaba Andurria todavía los cubanos me dicen y eso lo hice hace 40 años en los fugitivos en los fugitivos era un personaje así un personaje un marginado un tipo raro claro desgraciadamente lo que en eso que yo actué no tenía la profundidad filosófica ni humanista que tiene esto y era comedia me imagino bueno no era un drama donde yo hacía ese personaje y el personaje que es medio cómico dentro del drama siempre brilla y entonces pero siempre me gustó hacer los personajes raros me gustaban los locos los imaginados a mí nunca me gustó ser ni el protagonista ni el galán no me gustó nada de eso a mí me gustaba ser el tipo especial el tipo raro ¿quién es un actor que tú ves y dices ese tipo sabe seleccionar papeles o es un tipo que tú lo ves en un cartel de película y tú dices tengo que ver eso ok hay varios pero cuando yo empecé hace años ya mis actores fetiches así mis actores admiradísimos en aquel tiempo eran Dustin Hoffman caballote porque él había hecho en esos tiempos Kramer contra Kramer había hecho Papillon había hecho El Derivado todas esas actuaciones memorables ese Rayman impresionante porque por eso te digo porque yo era un actor de ese estilo un actor de composición a mí me gustaba eso de crear un personaje un character actor sí un actor de carácter mi papá mi papá también lo era mi papá era un actor de carácter y a mí lo que me gustaba era en cada personaje desaparecer están los actores de personalidad como Robert Redford por Newman que son tipos que tienen un atractivo del carajo y tienen un encanto y son unos actores maravillosos pero siempre hacen ese tipo que eso es lo que yo tendría que ser no es porque soy atractivo es porque no soy más como que papi no me alejes mucho de gente yo me tengo que quedar por aquí pero a mí me gustaba desaparecerte el actor que desaparecía Robert De Niro Dustin Hoffman bueno el que inventó un poco no inventó pero el primero fue Malombrando ese tipo de actor Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis monstruo ok tuviste mi pie izquierdo me encantó yo soy bien fan Daniel Day-Lewis tú sabes que ese tipo es tan loco y él cree tanto en eso de cambiar que él estaba haciendo estaba haciendo Hamlet estaba haciendo Hamlet en la Royal Shakespeare y él estaba haciendo Hamlet y llevaban 200 funciones en el teatro eso es normal y estaba en la función 200 y el tipo estaba diciendo el monólogo de Hamlet empezó a caminar entre el público y se fue para su casa porque dijo que estaba aburrido y que ya estaba aburrido hacer lo mismo que cojones es un pedazo de loco pero para hacer esos papeles hay que estar loco para ser Joker hay que estar loco si no estás loco no puedo hacer eso yo escuché o leí que Daniel Day-Lewis en Lincoln cogió su papel tan en serio obviamente esto es una película de época de lo que sé 1700 o 1800 y a él le dio pulmonía y él no obtuvo medicamentos medicina moderna porque él dice no porque Lincoln vete pa'l carajo estás loco yo hacía barbaridades cuando yo empecé a actuar yo hacía verdaderas barbaridades yo hice un personaje en el año 87 que no era para mí era un personaje que lo iba a hacer otro actor pero ese actor no pudo y entonces me llamaron y era un tipo que era como una bestia era un asesino un criminal que vivía en las montañas no sé qué cosa se llamaba el indio personaje yo tenía veintipico años y yo como hago esto yo y entonces dije voy a engordar yo había visto a Robert De Niro hacer todos los salvajes y dije eso es lo que voy a hacer yo y engordé veintipico de kilos me puse como una mole me puse a hacer ejercicio pero entonces era un tipo que montaba caballo era un jinete tremendo yo entrené con mi caballo tú engordaste pero fit bueno aquí viene el problema yo comía y comía engordaba y engordaba y entrené con mi caballo cuando engordé tanto no podía subir al caballo no tenía fuerza para subir al caballo era una cosa porque yo aprendí a subir de un salto qué coño me tenían que dar con un pie y todo así y entonces dije seguro Robert De Niro lo hizo con asesores y con médicos y con nutricionistas y con nutricionistas no como lo he hecho yo este ok ahorita mencionaste que está ahora mismo en el proceso de escribir un guion ya lo terminé ya lo terminé está en el proceso de buscar financiamiento estoy ahí hablando con los inversionistas la otra vez si alguien en Puerto Rico quiere invertir en una película en una comedia la podemos hacer parte en Miami y parte aquí escriban en los comens suben e-mails sí 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 este la última vez no tuvimos dinero donde quiera limpio sucio no hay problema es para el arte es para el arte la última vez tú y yo no pudimos hablar de de el rey en La Habana sí y acabo de leer que tú jugaste varios roles en esa película o sea fuiste el prota sí dirigiste la película la escribiste fui un poco productor esa misión sí que es no es otra cosa que ir a la super universidad de movie making una locura lo volverías a hacer te gustó me encanta me fascinó no es no es acaparador no yo soy un admirador acérrimos de Woody Allen para mí ese es el hombre que más libertad tiene en el cine mundial porque no hay otro director del mundo que se haga una película cada año que la escribe él que elige el elenco él y que no discute una coma con productores ni inversionistas ese es su él lo tiene puesto en su contrato él entrega el guión el viernes y el lunes entra en producción es decir esa libertad no la tiene nadie y yo cuando pude hacer aquella película gracias a un productor que confió en mí en España él me dijo bueno ¿quién dirige la película? yo tenía la idea y yo le dije bueno tenemos que buscar un director me dijo diríjela tú yo dice si la tienes tan clara si me la cuentas así ¿quién lo va a dirigir mejor? entonces yo había estudiado dirección de cine en Cuba tres años pero me fui a España y yo con esos rudimentos que tenía y con los años que llevaba actuando en el cine y viendo dirigir a los buenos directores dije bueno la voy a dirigir hice lo que siempre hago porque yo soy sobre todo ingeniero entonces yo me compré todos los libros de cine necesarios y me puse a estudiar yo siempre lo acabo digo esto no lo conozco voy a estudiar me puse a estudiar a leer a los grandes directores no siempre a los teóricos leí también qué decían los directores de los rodajes hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos que quieran hacer cine que se llama entrevista con grandes maestros de cine de un francés que se llama Laurent Thigot Laurent Thigot y ese tipo lo que ha hecho es entrevistar en dos tomos a los más grandes directores vivos por supuesto y entonces lo que dicen ellos de los momentos que le costó trabajo yo me leí todo eso y además como estaba escribiendo el guión me fui a un curso de guión con Robert McKee que es uno de los grandes maestros de guión americano a una universidad en Navarra en España me fui una semana con todo eso me metí ahí porque yo creo que hay que respetar el conocimiento es decir si de algo no sabes documentate y asesórate y búscate buena gente alrededor ¿no? entonces con todo eso yo creo que estuve mucho más preparado para hacer la película yo siempre he escuchado de Woody Allen sí que es un director bastante que no da mucha dirección al actor es como que dijiste la línea ok tú te sientes bien sí ok próximo ya como tú te sientes en términos de cómo diriges a tus actores o qué le dices ven acá Claudia Claudia cómo dirijo cómo dirijo la he dirigido varias veces impresionante no mira Claudia la he dirigido mucho me encanta dirigir yo creo que quien mejor y esto con todo respeto digo con quien mejor puede dirigir un actor es un actor porque entiendes lo que pasa dentro de él y lo proteges quizás lo cuidas lo guías y además entiendes que el tipo está caminando siempre por el filo de la navaja el actor se expone muestra su sentimiento muestra su físico y es un actor que da miedo da miedo pararse ahí si no tiene seguridad entonces un director tiene que guiar y dar confianza no soy el director perfecto ni mucho menos pero los grandes directores dicen que Clint Eastwood dirige a la gente pero como una dama con un cariño y como una cosa tremenda porque él sabe lo duro que es ser actor yo creo que los actores es un oficio que a lo mejor la gente se paró ahí hizo una cosa a lo mejor no valora pero es un oficio de una entrega y de un sacrificio muy grande porque tienes que estarte cuidando el físico cualquier persona normal estar pendiente a los técnicos todo cualquier persona normal el sábado va y coge un peo y una fiesta y no sé qué cosa el actor si tiene al otro día que rodar temprano sabe que no puede hay algún actor loco que lo hace pero el actor sabe que se tiene que cuidar la voz el físico que no se puede partir un brazo que no puede ir a esquiar mientras está haciendo la película y romperse un tobillo porque jode la película el actor entrega su vida y su cuerpo que no quiere tan siquiera tener un dolor de cabeza tú tienes que haber hecho en tu carrera docenas de shows o sea de televisados y en escena con un malestar que malo es yo una vez yo creo que yo nunca hablado de esto en el podcast aterrizaba y tenía un show que se yo en cinco horas y tenía un oído tapado fue una de las peores experiencias escénicas que yo he tenido porque no y no es una cosa de balance una cosa que te das cuenta esto no es hablar nada más tienes que escuchar bien para palpar el timing yo soy un loco del sonido yo bueno claro que va conmigo a todos los eventos y todas esas cosas ella sabe que yo lo primero que pido yo tengo que escucharme muy bien y el público me tiene que escuchar muy bien para mí ahí empieza todo y después la luz que me vean bien si me ven bien y me escuchan bien vamos bien y no ok cuáles son tus exigencias que el show yo creo que no dije el nombre el show tuyo se llama a que te ríes 15 y 16 en Bellas Artes de San Dulce 17 en La Perla taquillas en Ticket Center tcpr.com cuáles son tus exigencias que dice tu rider mi rider poco dice agua ajá porque eso me lo dijo agua del tiempo eso me lo recomendó Ricardo Montaner un día le dije maestro que 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 digo el maestro hay gente que dice que hay que tomar agua caliente agua fría y me dijo mira el agua a la temperatura que está el cuerpo es como debe estar porque el agua me dijo esto el que tiene una voz maravillosa y se la cuida tanto me dijo el agua es como si tienes una puerta y hay unas bisagras la bisagra tiene que tener aceite grasa porque si no se rompe el agua es el aceite de las bisagras que tenemos aquí que son las cuerdas vocales yo soy bien ajá que más tiene tus agua sonido que me escuchen muy bien que tenga ahí cuatro monitores que yo me oiga clarísimo para no estarme matando yo tengo que estar disfrutando para que ellos estén disfrutando si yo estoy sufriendo porque no me oigo porque estoy gritando porque me estoy quedando sin voz entonces esto es un desastre entonces y nos ha pasado muchas veces llegas a lugares clubs no sé qué cosa donde la bebida el trago es más importante que tú ¿no? porque y el bartender prende el blender hacer una fucking piña colada y entonces tú lo quieres matar entonces todo eso también lo pido mientras yo el tubo no se sirve no se enciende la batidora a veces te lo hacen pero por lo menos lo digo ¿me entiendes? bueno una de las cosas importantísimas para un comediante es que si estás trabajando en un lugar y hay unos jodiendo alguien tiene que ir y decirle bajito hermano yo no entiendo pero a veces los dejan los dejan nunca aparece alguien estás tú peleando con este mamabicho y piensa que lo estás disfrutando como tú estás salvando sí como tú estás salvando la situación el otro hijo puta piensa que te está ayudando en el show sí, sí, sí y al final te ve y tú y dices oye te ayudé te ayudé no me den las gracias es lo peor exige sillas tú sabes que al barejede me contó una vez estaba comiendo con al barejede fue un día maravilloso comer con él y el tipo me contó que dice que una vez estaba actuando en Venezuela y en la primera mesa había un piloto que parece que era famoso el piloto este ahí en Caracas y tenía dinero y no sé qué estaba con tres mujeres el piloto y el piloto no paraba de hablar en toda la puta actuación y lo tenía loco y al barejede tenía un carácter cabrón dice al barejede en un momento pero dice bueno esta noche está con nosotros aquí este señor que es un piloto parece muy reconocido les voy a recomendar a todo el público presente que si en algún momento piensan volar tomar un avión no vayan con el come mierda este que está aquí que ya ven que está borracho y no se sabe comportar en un bar imagínense ustedes con un avión y yo ok muy bien me encanta y el tipo se cayó siguió el show y dice cuando él termina había como un pasillito por donde él iba hacia el camerino y sale por el pasillito y cuando estaba caminando por ese pasillo solo que estaba solo medio oscuro se aparece el tipo y ese tipo me día como siete pies dice que aquí se acabó mi vida dice que el tipo le dijo oiga dice que él se giró y yo sí y el tipo le dijo usted tenía razón yo no tenía derecho a echarle a perder su trabajo y se fue wow pero es un ejemplo bien raro bien raro que alguien que reconozca sí 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 mira yo yo exijo lo mismo que tú y que hayan asientos me gusta que la gente esté sentada por supuesto público de piano o por ejemplo si te llaman para animar entre porque tú en tus late night show tenías música claro y la gente cree como que si le haces eso pues yo puedo tener un evento musical y tener stand up entre medio es fatal ¿por qué no funciona? porque la gente va a bailar no va a vivir no va a vivir un comediante es decir yo en Europa lo hice mucho te ganas la vida y cuando yo vi en España me querían llevar a todos los bares de salsa todos los bares bueno ahora serían de urbano todos los bares de salsa que había en Madrid en Barcelona en Málaga en París en Roma ven para acá coño que la gente te quiere ver y entonces te llevaban y están los que te quieren ver los cubanos que te conocen y los otros pero están los otros españoles que les gusta bailar salsa que no te quieren ver a ti porque ellos fueron a bailar salsa entonces te paran a ti y esa hora que tú estás actuando es una hora que están perdiendo de bailar y es un problema es decir por eso me encantan los clubs de comedia claro porque la gente va sabe a lo que va y va el público que le gusta la comedia el público que quiere bailar que vaya a bailar y el problema es también que tú lo que estás haciendo ahí es animando sí y hay personas que después un mes después tú tienes tu show de stand up y dicen ya yo lo vi ay sí pero eso no era stand up tú lo que viste fue un malabar ahí extraño ok vamos quiero echar a veces queda bien los milagros existen no los he encontrado los milagros existen a veces te encuentras un público maravilloso y tú dices wow pero normalmente tú tienes que ser el centro de tu show la gente tiene que haberte ido a ver a ti si la gente fue a ver a Gran Combo y tú sales en el medio no te fueron a ver a ti es complicada la cosa ok quiero echar hacia atrás y hablar de tu época formativa porque tú estudiaste ingeniería sí energética yo no yo no entiendo muy bien cómo funcionan los estudios en Cuba pero tengo entendido que a ti te asignan algo ¿no? bueno hay un escalafón no es que tú puedes elegir la carrera están las carreras y entonces hay carreras muy golosas que todo el mundo las quiere ingeniería suena como algo así claro diplomático esas son las primeras esas las cogen los que tienen 99.9 porque es diplomático todo el mundo quiere viajar la gente quiere salir de Cuba aunque sea empujado ¿me entiendes? la gente quiere salir entonces diplomático relaciones internacionales y por ahí arriba también están las ingenierías y hay ingenierías que son como las que más gustan por el nombre la gente no sabe de qué es pero por el nombre por ejemplo la que cogí yo ingeniería energética ingeniería nuclear porque te da te da como una cosa de importante arquitectura también le gusta mucho a la gente arquitectura medicina eso todos los brutos una cosa más loca en Cuba medicina fíjate dice no porque Cuba es una potencia médica en el año que yo me gradué la gente cogía diplomacia ingeniería y después de ahí para abajo todos los que no alcanzaron carrera eran médicos así que mira qué peligro por lo menos los médicos había otros había algunos que lo cogieron por vocación pero un 70% de esos que estudiaron medicina fueron porque no tenían otra opción imagínate qué peligro vaya voy a estar escuchando tu rutina de doctores de los ginecólogos y los proctólogos buenísima pues tú estudiaste ingeniería ingeniería y era una de esas carreras golosas cómo sucede y entiendo que tu papá ahorita lo dijiste actor y comediante cómo tú vas o quizás tu papá también estudie ingeniería no sé pero explícame por favor cómo tú vas de estudiar esto algo súper apartado quizás del arte algo bien de números algo bien de esto es así porque es así a arte creatividad yo nunca pensé ser actor ni nada de eso porque yo veía que mi padre era un actor muy reconocido en Cuba esto es una cosa subconsciente mi padre era un tipo muy reconocido muy famoso pero no tenía ni auto porque en Cuba los artistas los actores no estaban nada valorados desde el punto de vista del gobierno en Cuba estaban valorados los que cortaban caña los médicos los ingenieros porque un artista pero espérate tu papá era famoso muy famoso pero no tenía carro ni carro ni casa ni nada tú me cuentas eso y me parece tan bizarro porque en esta sociedad es igual famoso y dinero porque la fama hay auspicios qué sé yo tu cara representa algo bueno auspicio en Cuba no hay auspicio porque no hay publicidad entonces mi padre era un actor famoso también se ganaba su dinerito actuando en cabarets y cosas pero hay problemas además en que en Cuba no se venden ahora sí pero en esa época no se vendían autos los autos que había eran los que estaban desde la época de los americanos que tú tenías que comprar y los otros que lo tenías a unos precios de loco por ejemplo a un precio que era como el salario tuyo de 30 años ¿me entiendes? una cosa sin sentido o que el gobierno te diera un auto ruso los autos lava pero eso el gobierno se lo daba a los médicos ingenieros los cortadores de caña paracaidistas gente que hacía como cosas heroicas cosas así militares pero mi padre no y entonces artista no es una mierda yo no quiero ser esa mierda yo no quiero ser yo creo ser ingeniero nuclear tan vestido de blanco en un lugar lleno de televisores chiquiticos controlando la energía atómica del mundo botones rojos ¿entiendes? yo quería sentirme importante y además mi padre mismo decía actor no quiero nadie aquí en esta casa aquí carrera como si actor no fuera una carrera ¿me entiendes? cosa de loco y entonces yo estudié mi hermano ingeniería naval yo ingeniería termonegética y tu papá bien contento mi papá mira mira los chamos mira los chamos mira dile que lo estás estudiando y entonces yo yo estudié ingeniería termonegética y mi papá decía él está estudiando termonegética nuclear nuclear se lo ponía en el final para que todavía me pareciera más importante pero yo en la universidad en el proceso de la universidad me iba mucho con mis padres al cabaret al show aquí y me pareció que eso estaba mucho mejor más divertido que la ingeniería y cuando ibas como espectador me aprendía todo lo que hacía de memoria así que yo imagino yo creo que todos los artistas pasan por este momento de mirar y decir yo creo que yo puedo hacer eso claro eso es lo mío si yo veía que yo yo por ejemplo yo me aprendí lo que hacía de mi padre y después en el festival de artistas universitarios hacía eso mismo y la gente me aplaudía decía coño pero esto es lo mío nunca fuiste el como es que se llama en el teatro el cuando falta un actor sustituto nunca fuiste el sustituto de él no mi padre fue el sustituto mío esto ha sido una cosa de loco en el año 98 yo tenía mucho éxito en España yo estaba haciendo la tempestad de Shakespeare en catalán una cosa más loca en Barcelona y entonces el director que quería trabajar conmigo porque yo me había hecho popular adaptó el personaje a que dentro de aquel grupo catalán yo era el único extranjero que era el cubano y el personaje mío se llama Estefano en la tempestad lo hacía yo y de hecho cantaba un guabancó era una versión libre de la tempestad de Shakespeare pero me llamaron para hacer una serie en Francia yo había trabajado con un director francés en esa época y el tipo me vuelve a llamar para otra serie y yo dije mierda me tengo que ir aparte me pagaban muy bien me tengo que ir pero como le digo a esta gente que me voy porque teníamos planificado gira por toda España presentarnos en el festival griego bueno imagínate y como le digo y se me alumbró el bombillo mi papá estaba viviendo conmigo a España y sabía catalán ni mierda y entonces voy allá y le digo al director mira me tengo que no pero mira escúchame te traigo la mala noticia pero te traigo la buena hay aquí en Barcelona un actor muy parecido a mí probablemente la única persona en el mundo que me puede sustituir muy de la cuerda mía muy y aparte tiene una experiencia cabrón no sé cosa me dice ¿cómo se llama? digo leonés Valdés y dice Valdés igual que tú yo sí es mi padre no me joda llevé a mi padre ellos lo vieron efectivamente lo cogieron no solo eso después mi padre con ese director hizo dos obras más y una ópera wow sí pero ¿tu papá está vivo todavía? no, no falleció y me encontré un día a un actor catalán de esos yo trabajé mucho en el teatro ahí en Barcelona me lo encontré un día y le dice a un amigo mira este cubano tiene unos cojones primera vez en mi vida que yo es un tipo que trae para que los sustitutos su propio padre el understudy el papá ok ¿qué tipo de conversaciones? yo mi papá fue corredor de valores por 30 años y se retira bastante temprano y ganó dinero sí le fue bien y eventualmente se retira y empieza a pintar y su carrera en pintura coincide con mi porque yo estudié administración de empresas y me fui por este camino después y coincidimos y cuando nos juntamos hablamos mucho de arte sí pero debe ser bien interesante las conversaciones que ustedes tienen y las críticas quizás que tienen con mi padre sí que tenían disculpa mi papá era un artista que no quería ser muy artista es decir en el sentido que mi papá no teorizaba nada era mi papá era artista mi abuela decía que mi padre era un inteligente y quería ser bruto mi padre nada le molestaba más que la intelectualización de la comedia no hablaba de eso él me decía me decía ¿qué hace con las manos coño? menos de cosas las manos tienen que expresar la natural las manos tiesas me decía cosas así ¿me entiendes? y cuando no sepa qué hacer con las manos ¿qué hago? te la metes en el culo ¿me entiendes? mi papá era como muy bestia no era nada didáctico él no quería que tú fuese expresivo con las manos no, que quería que la usara adecuadamente si no sabes qué hacer métetela detrás pero no hagas cosas con las manos que no se corresponden con lo que tú estás sintiendo o diciendo me decía cosas así me decía habla claro que se te entienda pero no era nunca hablamos de nada de teoría ni de nada de la comedia yo no sé ni si mi papá alguna vez en la vida leyó algo de eso yo creo que todo lo hizo viendo a los cómicos viejos y haciendo su versión pero mi papá no era dedicado a la parte didáctica del conocimiento del arte ¿cómo era la imagen de Álvaro Guedes? ¿cómo era Álvaro Guedes? o sea porque ese sí era un tipo era diferente a mi padre o sea pero él era un rebelde se sentía que era como un rebelde Álvaro Guedes era un tipo con una personalidad muy fuerte yo lo conocí estuve yo le hice la última entrevista a él que anda por ahí por los estudios de la mega grabada que la versión que salió es una mierda la editaron pero no la editaron bien ese día yo no estaba no me lo perdono en la vida yo me tuve que ir la editaron y no me gustó como la editaron pero esa conversación que yo tuve con él fue muy ilustrativa por ejemplo eso está por ahí por YouTube él dice que él todas sus rutinas las tenía no su rutina todos sus espectáculos el orden de la rutina los tenía en unas hojas todo archivado y entonces por ejemplo él decía voy a actuar a Chicago que hice el año pasado en Chicago y lo leía para no repetir claro y entonces después decía pues entonces a ver qué hice en Nueva York a ver qué y él era como un poco científico de la comedia tenía todo muy organizado muy estipulado era un tipo así muy wow uno no se lo imagina así pero él era así de hecho escribió una novela que mucha gente no sabe que se llamaba creo que Chevrolet 57 o algo así sí era como un exquisito pues mira la imagen que yo tengo hay datos que yo digo esto no me cuadra porque estaba ahí en tu Wikipedia y en tu Wikipedia dice que en los 80 llega a España en el 90 en el 90 llega a España y dice en tu Wikipedia ahora mismo que empieza a trabajar en el club de la comedia no así de rápido por eso porque yo dije el club de la comedia es del 2000 para acá claro en el 2000 entré en el comedia ok ¿qué hiciste antes de la película por ejemplo? bueno llegué a Barcelona fue donde primero llegué me presenté en un lugar que se llama El Pueblo Español hice mi primera presentación no me entendió nadie la gente miraba pero eso es cómico yo venía de Cuba con mi humor de Cuba ¿me entiendes? bueno se ríen de dos cosas pero no no funcionó mucho ahí empecé a ir a los bares no existían los bares de comedia no existía el movimiento del estándar en español no existía nada de eso lo que yo hacía era raro yo hacía porque venía de mi padre y lo había hecho ya en esos años en Cuba pero nadie hacía eso ¿pero qué eran? ¿cómo tú lo vendías? ¿esto es un monólogo? ¿esto es un stand-up? ¿esto es un show de comedia unipersonal? a mí me vendían el humorista más popular de Cuba ya ok 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 entonces yo y la gente iba a ver qué coño era el humor cubano no tenían ni idea de qué podría ser el humor de hecho un tipo me dijo oye vamos a quitar esto de Cuba porque aquí en España la gente no considera ni que los cubanos puedan hacer humor es cosa más loca me dijo un manager a mí un manager incluso me dijo oye ¿por qué no le ponemos a tu espectáculo? con tetas y a lo loco digo ¿con tetas y a lo loco? dice sí ponemos unas tetonas por ahí digo ¿pero qué es eso chicos? eso vende eso vende hoy no me joda eso vende y entonces había un cuarteto de cámara un cuarteto de cámara de unas chicas muy finas que habían venido de Europa del Este y como él me dijo eso a mí y estaban buscando no me pague digo ¿por qué no le ponen a las cuatro putas chicos? oye hablando de eso Alexis a las cuatro putas digo eso vende vayan el 15 y el 16 en el Bellas Artes con tetas y a lo loco no y entonces yo me pasé como unos cuatro o cinco años en los que viví en Madrid viví en Bilbao viví en Málaga y empecé a aprender empecé a aprender de qué se reían los españoles y empecé a ver a los grandes cómicos españoles Gila que me quedé adorándolo para toda la vida pero Gila Tipicó Matas y Trece yo me los veía porque vivía ahí ¿qué tipo de comediantes son esos? bueno Gila para mí era el maestro de la comedia en español y se lo recomiendo y se lo recomiendo a todos los comediantes hacía unos monólogos increíbles era el hombre que hablaba con el enemigo por teléfono era el soldado que hablaba con el enemigo que es un clásico en España y que debería ser en toda la habla hispana y que influenció mucho a todos desde Luthier y a todo el mundo era un maestrazo desde Luthier los conozco y Gila era un hombre cuando yo lo conocí tenía 80 años ya había sido él había huido de Franco había actuado en México Estados Unidos Argentina en Cuba en los años 50 y 40 había sido famoso en todo el mundo y entonces yo me puse a ver a toda esa gente me fui a vivir al sur Andalucía que es la gracia de España y ahí fue donde aprendí a hacer humor de verdad porque ahí son humoristas los camareros el que limpia la calle los andaluces eso que hablo todo el tiempo que tengo la gracia y ahí sí es difícil hacer humor y ahí fue donde aprendí y aprendiste donde en los clubes en los clubes o sea había un meneo de salir había una cultura de la gente vestirse salir a ver comedia no no había unos clubes que normalmente lo que había era música y entonces alguna vez se paraba alguien a hacer comedia y entonces en esos clubes sobre todo en Málaga en Cádiz en todos esos lugares me empezaron a contratar y la gente se divertía y entonces yo empecé a ir puliendo lo mío viendo lo que más hacía reír lo que no y entonces cuando llegué a Madrid en el 99 yo estaba en un teatro haciendo ya mi espectáculo de todos mis monólogos mis cosas mi MVP y me fue a ver una mujer que era una directora fue la directora del club de la comedia y me dijo nosotros estamos preparando un programa aquí para el Canal Plus que va de esto que tú haces pero aquí no hay gente que haga esto hay tres o cuatro entonces te queremos invitar yo feliz para la televisión y entonces fui al club de la comedia como invitado de hecho decía invitado porque estaban los miembros del club y los invitados y entonces yo fui invitado pero aquello fue una sensación y ahí empezó todo ok hablemos de eso obviamente tú ya lo dijiste que tú te consideras un escritor pero bueno primero soy un comedante como dices tú pero también me considero un poco alguien que escribe pero lo que quiero decir es que me consta que todos los comediantes tratamos nuestras rutinas y los chistes como algo bien preciado claro a diferencia de la música se pega una canción y tú puedes cantar esa canción hasta el día que te mueras claro un chiste es como un truco de magia tú no lo puedes hacer más de una vez ya ¿cómo es el proceso mental de tú decir ok voy a salir en televisión estoy perdiendo esta rutina claro ¿cómo tú aceptas esa realidad tú dices mira que se joda esto quizás es como una carta de presentación no voy a decir este material voy a decir este otro que está casi en el zafacón claro ¿qué decides decir? bueno yo trato de no quemar toda la rutina en la televisión en el club de la comedia fue milagroso porque nos abrió las puertas de toda España a todos los que nos presentamos ahí y después claro ya se lo habían visto pero después tú ibas en directo y en directo tienes más libertad lo haces ahí solo podías hacer ocho minutos ¿en directo qué? en escena en vivo ahí hacíamos ocho minutos después ya tú en vivo y lo hacías la rutina duraba quince, veinte pero además de esa hacías otra y otra entonces usaba esos monólogos en el club de la comedia como una carta de presentación como dices tú y seguía escribiendo porque lo que pasó en el club es que me decían oye dentro de dos semanas tienes otra vez tienes otra vez y eso me obligó a mí yo no lo tenía planificado me obligó la necesidad a seguir escribiendo porque tenía que estrenar otro y tenía que estrenar otro imagino que de momento decían la semana que viene San Valentín claro o de Navidad o de Madre así y además además una cosa muy rara los comediantes en el mundo entero sobre todo los anglosajones tienen una rutina la prueban la prueban la prueban la prueban y cuando la tienen bien publicita la hacen en televisión nosotros en el club nos llamaban para ir ya a la televisión algunos que eran un poquito más listos o estaban más enterados probaban sí porque estos que estaban detrás de los cómicos americanos ya sabían un poco y se iban a los barrios y probaban yo no sabía nada de eso yo iba y lo hacía la primera vez tú lo probabas al frente en televisión con millones de personas mirándote y bueno tuve suerte algunos de los que hice en el club sí yo lo había hecho ya porque me llamaron porque hacía eso pero algunos lo hice de primera qué interesante me parece eso súper fascinante porque sé lo que es o sea me han llamado yo diablo yo no de verdad no sabría qué decir esto es una rutina bien preciada yo todavía tengo el sueño de salir en Netflix claro claro todos ok pues tú sales en en la casa de la comedia se llama el club de la comedia ¿cuándo es el salto a esta noche de Tonight? Bueno yo estaba bueno antes de esta noche de Tonight hiciste la película claro yo estaba ahí bueno cuando empecé a hacer el club de la comedia en España eso tuvo un éxito tremendo fue un programa revelación en España todo el mundo empezó a fijarse de hecho empezaron a salir monologistas en España pero una cosa de locos tú te hiciste famoso muy famoso en España hicimos una obra de teatro que éramos cinco del club de la comedia que se llama sincombres.com que empezamos a girar por toda España e hicimos récord de recaudación histórica de España yo era el cubano pero todos los mayores españoles y yo me integré totalmente empecé a hacer películas empecé a no llamarme de películas empecé a hacer series de televisión de todo y en ese proceso dije yo quiero hacer mi película y entonces escribí un rey en la vana encontré un productor que me quiso que quiso hacerla y todo esto y bueno tenía muchos amigos ya del medio porque yo estaba en la tele estaba en todo que vinieron y participaron en mi película casi de amigo bueno y en ese momento que era el momento que mejor mejor me iba en España que yo elegí el trabajo que quería hacer y todo yo estaba en el teatro haciendo un espectáculo mío de arriba abajo y pasó por ahí un argentino que su padre un gran él decía en el zar de la televisión argentina que se había comprado un canal en Miami y entonces este argentino me dijo yo necesito un cubano que pueda hacer un show pero esta conversación sucede en España en España y él me dice eso y yo en Miami yo no tenía ninguna intención de irme a España yo pensaba que mi vida entera iba a ser en España tenía mis hijos tenía todo mi casa y entonces me dijo estuvimos un año negociando un año negociando cuánto tú quieres cuánto tú cobras en España bueno al final dije bueno voy a hacer una prueba por seis meses seis meses y fui a España fui a Miami me reuní con él y me dejó hacer un nueve meses bueno ok nueve hicimos nueve meses a los nueve meses ese programa primero que hice yo en Miami que se llamó seguro que es que fue antes de esta noche de Tonight el programa se pegó la gente se pegó se pegó y estaba como de número uno y el tipo de mierda no quería asustar eso me dijo hagamos un año más por favor pero esto era el mismo formato Late Night sí el mismo formato y entonces hicimos un año más y en ese otro año más al final me llamaron la gente de SBS de Alarcón para esta noche de Tonight y entonces me llamaron y yo le dije al otro mira me han hecho una oferta mejor el otro me dijo bueno pues me voy a ocupar personalmente que nunca más vuelvas a trabajar en la televisión te voy a destruir te voy a matar todo lo que nos dicen siempre y entonces terminé en esta noche de Tonight y bueno este formato es para para mí y para todos los comediantes es como lo más importante el pato de oro de la televisión para un comediante es trabajar ese formato claro el problema es el siguiente que se ve tan fácil wow y yo he escuchado podcast y he visto entrevistas por ejemplo de Johnny Carson que él decía para mí lo más importante es el monólogo claro una vez yo termino ese monólogo claro el show como quien dice corre solo sí comparte ese pensar totalmente para mí esa es mi bronca mi bronca es el monólogo cada día y mi bronca con los guionistas porque siempre tienes ellos tienen 10 nosotros las mujeres tenemos 3 o lo que sea la bronca es con los guionistas que el monólogo tiene que ser algo brillante y a veces el guionista se levantó de la cabeza y te manda cualquier cosa o al otro día bebió o se peleó con la mujer y te manda algo pero el que lo tiene que defender eres tú entonces mi lío es cada mañana pelearme con mi texto con mi monólogo y tratar de que eso quede algo con brillo porque si no para que la gente no cambie el código canal de hecho mucha gente incluso así ven el monólogo y dicen y ahora chao se cambian yo hacía eso con Jay Leno y Letterman a mí no me importan las entrevistas no digo coño si tenía que ser Jim Carrey pero en verdad yo desde bien temprano edad entendí el el valor de la comedia es como que dijeron eso está cabrón lo que el tipo está haciendo yo creo que ese yo creo que ese ese programa ese tipo de show se hace para eso se hace monólogo y Dios quiera que tengas un buen invitado que sea un buen conversador y que sea divertido yo como muchas veces tenía otra vez no tenía me inventé lo de traer personajes meter otro tenía un par de actores si gente para más lío ahí porque a veces me venía un tipo que no hablaba ok vamos a hablar de eso porque eso yo creo que medio único de tu programa si para la gente que no sabe de lo que está hablando tú tenías actrices y actores si que a veces se sentaban en la utaca y jugaban haciendo characters o se metían en la entrevista y así la van si como tú o sea eso es algo lo probé desde España yo voy a adivinar algo aquí si que tú dices diablo hoy tenemos a fulanito y perencejo esto va a ser una mierda de programa claro tenemos que resolver mira traete tu personaje gago esa es la razón es para rellenar baches si si es como decir no sé que entrevista me va a dar esta persona no es una no es un artista que la gente ama enloquecidamente que todo el mundo quiere ver entonces lo entramos le hago tres preguntas y entro no sé qué y entro al primer loco a veces a ese invitado no le gusta porque el invitado quisiera que le dedicara todo el tiempo a él pero el show es el show y el show el show tiene que tener brillo entonces para mí el brillo es que sea simpático entonces necesito meter a alguien que interactúe y que de hecho rompa un poco la entrevista para que no sea un acto formal y se convierta en un poco una locura ustedes hacían esto es una pregunta quizás íntima pero ustedes hacían pre-entrevistas siempre he querido hacerla no es tan fácil los invitados de los shows americanos todos están acostumbrados a eso sí por eso es que le dicen oye cuéntame a ti te gusta esquiar sí de casualidad estaba esquiando ayer y mira este cuento hijueputa que tengo todo está pactado claro pero en español los managers a veces no entienden de la importancia de eso incluso para el lucimiento de su artista entonces tú llamas a manager no él no puede hablar ahora porque sí lo llama alguien de la redacción de tu programa un asistente un productor un escritor oye me gustaría hacerlo no porque él no sé qué cosa y entonces el manager a veces dice bueno sí mira él ayer se cayó en el avión pero es difícil es más difícil sí porque al final del día el que lo va a contar es él claro para la gente que no entiende estos programas que ustedes ven los Jimmy Fallon de la vida que se sientan esos artistas y el público se me da de la risa claro ese artista quizás contó diez cuentos y dijeron alguien le dijo de producción cuéntate ese el del niño que se comió el helado ese y yo a veces digo si sé que voy a tener una conversación hije de puta como la que estoy tú y yo no hablamos nada tú llegaste y te sentaste pero a veces yo digo que cuéntame algo o sea qué te ha pasado tienes algún así mismo lo digo tú tienes algún cuento que te gustó tú entiendes que está cabrón y lo que yo estoy diciendo ahí es todo el mundo tiene un material dame algo todo el mundo tiene un odio cuento de que cuando se te explotó la goma de cuando te tiraste la jeva de cuando te fue mal yo por ejemplo con Claudia que digo para afuera porque es mi pareja está ahí Claudia cuando yo no podía cuando no podíamos hacer eso ella lo hacía justo antes de empezar el show iba y se metía en el caballero y después venía y me decía pregúntale esta cosa claro eso es genial ya estamos terminando pero quiero saber qué eran los fugitivos en Cuba los fugitivos fue una aventura una serie de televisión en Cuba le dicen aventura a las series que ponen a las 7 de la noche que son generalmente para los muchachos pero lo ve todo a Cuba y es una serie que yo hice en el año 86 y yo era un actor desconocido había hecho cosas pero era desconocido y entonces hice ese personaje que se llamó Bandurria y aquello fue un boom tremendo lo cual me abrió todos los caminos para hacer todo lo demás que hice y por eso en Cuba todavía mucha gente han pasado ya 87 ahora como 32 años mucha gente todavía me dice Bandurria Alessi Bandurria me dicen así bueno es que también tenía un buen 7 de la noche son Mocitivi eso es durísimo es el espacio estelar de la televisión de Cuba y ahí siempre había una serie producida por la televisión cubana y donde estaban ahí los actores más populares y todo eso y yo por un casting entré en esa serie a ser un personaje que era un bombón que era un regalo porque era dentro de una historia dramática el cómico y eso siempre se roba el show porque es como el break es como la escena del enano en Joker esa es la mejor escena y es porque entonces ay ok paramos aquí un momento ok seguimos pero fíjate que los americanos tienen eso como como sistematizado el comedic relief sí ellos tienen el momento que siempre hay darle a la gente ese momento de alivio en el drama y en la comedia al revés siempre tienen un momento dramático que es para darle el corazón a la gente entonces a fin de cuentas nunca trabajaste como ingeniero trabajé dos meses ¿cómo fue eso? bueno ese año ese año Raúl Castro dio un discurso no se olviden y dijo todos los graduados de Cuba este año tendrán una ubicación un trabajo aquí nadie se queda desempleado todos tendrán y entonces como lo dijo Raúl Castro se volvieron locos en Cuba en el Ministerio de Trabajo para ubicar a todos los graduados entonces te ubicaban en un lugar que tuviera que ver con tu carrera o no o que más o menos se pareciera yo estudié ingeniería termoenergética yo tenía que haber estudiado en una planta térmica de producción de energía eléctrica en una planta termonuclear algo así a mí me ubicaron en la dirección eléctrica que no tenía que ver conmigo de La Habana llegué allí llegamos dos nos ubicaron en el centro del Vedado en La Habana al lado de Coppelia y nosotros íbamos a tomar helado y todo era genial llegamos y entonces el jefe de esa oficina nos citó a la oficina a ver muchachos vamos a hablar claramente lo que ustedes estudiaban no tiene nada que ver entonces vengan a las 8 de la mañana marquen la tarjeta váyanse a dar vueltas por ahí brutal y a las 5 de la tarde vuelvan a marcar la tarjeta y con eso estamos felices todos porque él no se iba a enfrentar a lo que dijo Raúl Castro entonces nosotros llegábamos marcábamos la tarjeta nos íbamos a Coppelia veíamos una película en el cine y a las 5 de la tarde marcábamos el quiso de la vida de la vida pero aquí va yo quería ser actor ya en ese momento y entonces ya yo me estaba haciendo los casting para esa serie y cuando a mí me escogieron para hacer esa serie yo tenía un grave problema yo estaba recién graduado y en Cuba hay una ley que los que se gradúan como no te cobran la carrera tienen que hacer servicio social dos años en los cuales supuestamente tú trabajando pagas la carrera de estado y yo tenía que estar dos años haciendo eso pero ya yo quería y ya me habían escogido para personajes yo digo ¿qué digo? ¿qué hago? para poder librarme de esto y entonces fui a ver al jefe y le dije mira yo voy a renunciar a este trabajo y dice ¿cómo? ¡esto es un verano! ¡esto está pasando a la brutal! y me dijo y me dije no no yo voy a renunciar porque yo no puedo hacer esto a la revolución yo no puedo venir aquí a cobrar y no hacer nada yo mi moral mi dignidad revolucionaria no me lo permite y entonces el tipo me miraba con los ojos así como diciendo este tipo está loco y dice ¿qué vas a hacer? digo voy a ir al ministerio del trabajo a renunciar a mi plaza de ingeniero en esta oficina dice no te lo van a otorgar digo bueno ya veremos y ahí me buscó a mi padre por supuesto ahí buscó a mi padre que era un tipo muy querido muy conocido fuimos al ministerio del trabajo mi papá habló ahí con el vice ministro con no sé qué cosa y el tipo dijo oye coño me están metiendo en un problema caballero esto está cabrón caballero no sé qué cosa papi coño pero si el muchacho está dando el paso al frente por la revolución y está renunciando un salario coño yo creo que la revolución te tenían que entender y todo ese rollo que meten en Cuba y el tipo me trajo mi expediente laboral me dijo ok pero no me metan en un problema y me lo dio cogí mi expediente laboral llegué al tipo y le dije renuncio y el tipo no se lo podía creer pero yo tenía el expediente laboral y el tipo me dijo te deseo suerte hermano te volviste loco pero ojalá encuentres un trabajo tranquilo al otro día estaba firmando el contrato con la televisión ya tú estabas claro estabas clarísimo y además otro problema firmé el contrato pero yo no estaba evaluado como artista porque en Cuba todo es así tiene que estar evaluado tú no puedes actuar en una película si no estás evaluado evaluado es como pertenecer a una unión aquí más o menos pero se reúnen un tipo así de profesionales y tú tienes que actuar un rato para ellos y ellos te dan una letra A, B o C ¿me entiendes? A, B o C si no sales ni a mi o C sales D no puedes trabajar aunque tengas el talento del mundo si ellos te dan D no puedes trabajar tengo un amigo que se cortó la lengua le dieron D y se cortó la lengua un actor sí, sí es una cosa loca y entonces yo empiezo a grabar yo no dije que no estaba evaluado grabé primer capítulo oye todo tu carrera es un engaño una locura en el quinto capítulo me llaman de esos actores me dicen oye tú no estás evaluado de la oficina tú no puedes seguir tú no puedes hacer eso no te podemos pagar digo bueno pues entonces tienen que borrar los cinco capítulos porque hablan con el director estamos levemente comprometidos yo no sabía yo me entero ahora yo no sé nada de eso yo estoy pensando en mi personaje conmigo hablan con los productores llamaron al director pero usaron un lío de carajo pensaron sacar número cuánto costaba regrabar cinco capítulos todo eso pensaron y yo sabía que no me iba a hacer y entonces citaron al comité de evaluación en estado de emergencia se sentaron esos cuatro hijos putas ahí yo hice un monólogo de mi padre y te dieron A ah mierda C nuevo ingreso al sector C wow pero hice la serie y entonces cuando iba a actuar después en los cabarets y en los shows como yo era C yo era el que menos cobraba pero como yo era el que estaba pegado entonces yo decía ok voy a actuar como C pero por esta actuación tú me vas a pagar 40 entonces me ponían como si hubiera actuado esa noche 40 veces una cosa sin ningún sentido pero todo el mundo lo aceptaba firmaba todo el mundo el papelito y entonces yo cobraba que interesante para hacer una película oye vengan acá el hecho que me contaste que tu papá fue contigo y iba a la renuncia decirle a tu papá que tú querías ser actor se sintió o sea fue como salir del clóset fue como difícil decirle mira papi a mi me gusta esta pendeja de ser actor bueno yo creo que ni se lo dije yo creo que me vio mi papá un día se sentó un domingo a ver la televisión y yo estaba ahí él no sabía que iba a salir wow entonces él dijo bueno ya no hay nada que hacer entonces me dijo usa bien las manos y si no sabes qué hacer con las manos te las metes en el culo muy bien ahí está por ello Alexis le he pasado de maravilla yo también genial me encantaría cada vez que vengas a Puerto Rico los micrófonos de aquí están abiertos siempre un placer conocerle tu historia les recuerdo pueblo de Puerto Rico y el mundo entero el espectáculo de stand up comedy a que te ríes de Alexis Valdés el 15 y 16 de noviembre y tengo de invitado a Cristinito que va a ser por primera vez un mini concierto para todos los fanáticos de Cristinito de algunas de sus canciones que ustedes no conocen algunas de sus grandes obras y también voy a traer otra invitada que es Nereida que es un personaje que se ha hecho muy popular en las redes sociales en Miami que es una mujer que yo hago muy fina y muy educada y muy ilustre que es todo como el antagónico de Cristinito así que verán verán todo ese abanico un manjar de Alexis y sus personajes repito 15 y 16 en Bellas Artes de Santurce y el 17 obviamente de noviembre también en el teatro La Perla en Ponce taquillas en Ticket Center eso es tcpr.com o llamando ahora mismo al 787-792-5000 gracias Alexis y nos vemos para la próxima gracias a ti aquí dan cerveza ¿no? dan cerveza mucha nos van a emborrachar suave corillo gracias a ti